Bienvenidos chicos, que es lo que con que lo que tenemos la pampara de la pampara Prendía, jajajaja, como están chicos, lo tenia como 3 dias sin video Si, muchisimo trabajo, estamos medio liados con el greso del gremio y todo eso Chicos, el video que les traigo hoy es unos nuevos que empezaron ayer Su primer dia fue ayer y ya estan yendo a tier 6, a tier 6 estáticas Estan yendo a zonas amarillas, tier 5, oigan, buenisimo, buenisimo, buenisimo Y este es un video para que vean que nosotros ayudamos a todo el mundo Sin excepcion, ricordate que en mi gremio no es un trabajo En mi gremio no tienes que dar dinero La tasa tal 20, cuando la tasa se sube yo le aviso y le digo porque se va a subir Si es algo que se va a comprar para el gremio o cualquier beneficio del gremio Ok, y una vez se completa eso, se baja la tasa nuevamente para abajo No es obligatorio participar en las actividades Lo que si es obligatorio es usar el Discord Siempre que te conectes al Albion, tienes que meterte al Discord Es lo único que le pido a todos, ok Estamos en zonas negras, estamos en zonas amarillas, en roja Estamos en toda la zona ayudando a todo el mundo Todo el mundo lo ayudamos con el mismo amor y el mismo cariño Tenemos gente experimentada con 100 millones y más Y tenemos gente baja y media y todos los niveles Así que si te interesa unirte al Cartel de Cali, mi gremio Te invito, el Discord está en la descripción del video Así que puedes unirte al gremio Con todo el amor del mundo te vamos a recibir Ok, para no alargar mucho el video Hoy le voy a dejar en este video Un video para que vean como los chicos han avanzado tan rápido Y han salido tan buenos Tengo unos buenos Hillel, unos buenos tanques Empezaron 3 tanques y van bien Así que no olvides suscribirte, darle like y comentar Espérate aquí para que veas el video Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!